Ya está, se acabó Con tantas drogas no puedo tocar más Es difícil para mí, intentaré una vez más Y esta será algo especial No sé tocar más Se me ha acabado toda la inspiración Por su culpa ya lo sé Hay que hacer otra canción Para destrozar mis nervios Oh no Mis nervios Amphetamínate 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 Y vitamínate Amphetamínate Amphetamínate Am tror Gracias por ver el video